...conectarse. Tema del momento, si los hay, las redes sociales. ¿Vienen para quedarse algunas? ¿Son efímeras? ¿Te podés hacer famoso? ¿Puedés hacer una carrera en redes sociales? ¿Qué es ser influencer? ¿Quiénes pueden ser? ¿Todos podemos ser influencer? ¿Qué características hay que tener? Bueno, para hablar de esto, Nacho Castro ya está en línea, director de agencia de marketing online Polenta. Muchísimas gracias, Nacho, por esta comunicación. Marisol, Julián, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, estamos viendo el fondo. ¿Qué es? ¿Un muñeco sobre el sillón o es el diseño? Es mi Yoda, no, perdón. Ah, ¿tu Yoda? Ah, ¿es un maestro Yoda? Me muero, mirá. No, está bien, si es una guía espiritual. No sé si está bien ir mirándole la casa a los invitados. No, pero es que nos llamó la atención y no se notaba. Me sentí un poco invadido, Marisol. ¿En serio? Perdón. Menos mal que era un Yoda y no los platos sucios del mediodía. No, bueno, pero es que llamó la atención, no se ve clarito y pregunté, soy curiosa. Vamos a recortar el plano, entonces. No, 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 se ve muy bien. ¿Lo conoce el maestro Yoda? Sí, sí, sí. De Star Wars. Se ve muy bien, se ve muy bien, así que tranquilo, no preguntamos nada más. Bueno. Sí, sobre lo que anticipábamos recién que tiene que ver con las redes sociales, moda, el negocio del momento, por ejemplo, el hecho de ser influencer, ¿dónde lo ubicás? Mirá, moda no, si es una moda, es una moda que lleva ya más de una década o una década, ¿no? Venimos hablando de redes sociales desde finales de, desde el 2008, 2009, más o menos, hace más de 10 años que estamos hablando. Así que, moda no. Teníamos antes los Twitter, si querés, que eran Twitter, si querés, la que más ruido hizo hace 10 años atrás. Hoy es el influencer, que lo ves en Instagram fundamentalmente, el tiktoker que empieza a asomar ahora. Se va mutando, si querés, pero finalmente lo que tenés son heavy users, digamos, usuarios muy activos en las redes sociales que empiezan a cosechar detrás una gran cantidad de seguidores, empiezan a generar una comunidad muy grande sobre la que influyen. Que eso es, si querés, finalmente lo que los transforma en influencers, ¿no? Claro. Bueno, y se ve una estrategia tremenda, nosotros hablamos de estrategia de marketing. Hay gente que gana mucha plata. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿qué tan fácil es mantenerlo eso en el tiempo y qué tan efímero es? Mirá, te doy un ejemplo, perdón, te la termino con esto, Nacho, querido. Escuchaba una vez que alguien decía, reunión en Mar del Plata, viene el youtuber más famoso de todos. Hay gente en la tribuna que quiere tocarlo, abrazarlo, besarlo. Al año siguiente, ese que era el más famoso, es parte de la tribuna ya. Se amalgamó con el público y aparece otro youtuber. No sé si soy claro. Y me marcó siempre ese ejemplo. Digo, ¿es algo que es así de efímero, así de rápido? Bueno, es que creo ahí, Julián, que ahí está un poco el desafío, digamos. Creo que hay mucho usuario que de pronto toca alguna fibra en el público y empieza a cosechar grandes cantidades de seguidores, pero no puede mantener después su personaje. Y acá creo que en el mundo online, como en todos en general, lo que prevalece es el contenido. Si sos capaz de generar buen contenido, vas a poder mantenerte. Si no sos capaz de generar buen contenido y solo tu influencia se basa en algún tema estético, por ejemplo, como hay mucho chica o chico que está para hacerse el bonito frente a cámara. Hay un momento en que eso agota, vas a seguir siendo lindo seguramente, pero agota. Entonces el público empieza, eso empieza a diluirse. Entonces me parece que lo importante acá es cómo podemos generar, o aquellos que están en esa industria, cómo generar contenido para mantener esa tensión y tomárselo en serio. Finalmente, un influencer se lo toma como un trabajo, vive de eso y está todo el día dispuesto a generar contenido y a mantener a su comunidad activa. Bueno, ¿y cómo entonces? ¿Cómo generar contenido? ¿Cómo arrancar para aquel que le interesa? Bueno, porque ahí está en cada uno. A mí, yo identifico pocos influencers, si querés, acá en Mendoza en particular, que generen contenido en serio y que se lo tomen realmente en serio. Pero es, si tus intereses van por la gastronomía, si sos un chef, digamos, tenés que ponerte a cocinar, a generar recetas, a regalar contenido a toda tu comunidad. ¿Con qué? Y va a depender mucho de cada uno, digamos. No sé, yo, bueno, no quiero citar ejemplos, digamos, pero me parece que tiene que ver con eso. ¿Qué tenés para ofrecerle? Ser auténtico, digo, porque si empezás a forzarlo, empezás a diluirte también, la gente se da cuenta, la comunidad reacciona. No es estúpida la gente, digamos. Entonces, hay que poder ser auténtico, que esa autenticidad te dé un contenido que valga del otro lado. Y si lo tuyo es viajar, y serás un influencer de viajes, ¿no? Como era antes un bloguero de viajes, por ejemplo, ¿no? Y tu contenido va a ir alrededor de los viajes de tu vuelta al mundo, de los lugares que conociste, de qué vas haciendo, cómo transcurre tu año alrededor de un avión cuando se podía viajar. Ahora, Nacho, se presta mucho más a que se esfuerce, ¿no? Se presta mucho más a que sea medio trucho. ¿Por qué? Porque vos hablás de los bloggers, por ejemplo. Cuando apareció el blog, si vos tenías un blog de literatura o de viajes o de cartas tarot, era porque realmente te copaba, porque no había ni rédito económico ni gran respuesta. En cambio, ahora tenés o rédito económico y o muchísima gente que te sigue, que te viva, que te manda saludos. El bloguero también tenía un rédito económico indirecto, si querés. No tenías un sponsor directo, pero eso generalmente era un generador de un montón de fuentes de trabajo. Era un generador de trabajo, eso finalmente, cuando eras bloguero. Hoy, si querés, tenés el ROI más automático, y es que viene una marca y te da un canje o te envía sus productos para que los promociones y demás. Pero eso, finalmente, si no sos capaz de mantener ese contenido, se te va a caer, tarde o temprano, digamos, que es un poco lo que pasa. Y si querés, es el llamado a las marcas que están hoy. Si uno abre Instagram, te encontrás con una cantidad industrial de chivos, digamos, permanentemente. Gente mostrando productos a lo loco, tratamientos de belleza, cremas, lo que sea. A las marcas es, vean dónde ponen esos, dónde hacen esas apuestas también. Busquen gente o busquen usuarios que tengan impacto real, que puedan medir ese impacto, que le puedan trasladar a uno analíticas sobre ese impacto, y que ese personaje esté asociado a alguno de los atributos de la marca. Creo que ahí está el tema, digamos. Porque no tiene sentido meterse con un influencer solo porque tiene alcance. Tienes que meterte un alcance en un segmento. Digo, el influencer es una forma también de microsegmentar. ¿Cómo llego a audiencias que tienen un determinado interés en un determinado tipo de productos? Y si mi producto es de ese tipo, es un buen lugar para estar. Y si no lo es, no es un buen lugar. No compremos influencer por comprar influencer. Busquemos lugares donde nuestra marca, y esto es para las empresas en general, donde nuestra marca se vea bien, donde tenga que ver, donde sea pertinente nuestra presencia de marca adentro de ese perfil. Ya que le estamos dando a las marcas sugerencias, ¿cuán importante es acudir a las redes sociales para la publicidad? Bueno, hoy te diré que es casi vital, y ahora con la pandemia, los que nos dedicamos al marketing online estamos con muchísimo trabajo, afortunadamente, o por desgracia, porque la gente se trasladó al online. Todos tuvimos que acomodarnos indefectiblemente al online. Estamos todos conectados al Zoom, todos conectados a la computadora por temas de la escuela, por temas de trabajo. Estamos todos conectados. La cantidad de horas que estamos frente a los dispositivos son muy grandes. Y son lugares muy económicos o muy eficientes para pautar también, o para tener presencia. Entonces, a las marcas decían, hay que irse al online. Es un lugar que ya no es novedad, es indefectible. Tenés que estar ahí, si querés vender y si querés transcurrir todo este escándalo que es la pandemia, el COVID, todo lo que nos ha modificado, no podés no estar en online, porque fundamentalmente la gente está mucho tiempo adelante de alguna de las pantallas. Ya sea en el teléfono, en la computadora, o viendo YouTube en un televisor permanentemente, donde también estamos expuestos a publicidad. Entonces, primero al online, indefectiblemente. Y después, si estás en el online, por ahí sí, armar una estrategia de medios que tenga que ver con presencia en Facebook, presencia en Instagram, en el universo Google, tener unas fichas puestas en algunos influencers, algunas cuentas que creemos interesantes. Pero me parece que empieza a ser ya una oferta de medios que tenemos que ir armando con cierta precisión para finalmente administrar bien nuestros recursos que nunca sobran. Nunca sobran. Nunca sobran. Nacho, hablemos de edades, ya que estás hablando de segmentar audiencia. Hay una frase muy común en los pibes hoy en Facebook que es los viejos se vinieron a Facebook, que ya seríamos nosotros, entonces nos vamos nosotros de Facebook, ya no nos interesa porque está mi papá, está mi abuela, está la tía que me comenta. Creo que algo medio, medio parecido está pasando en Instagram y no lo veo tanto en TikTok. ¿Va a pasar eso que, digo, el que quiere publicitar va a empezar a encontrar cada vez más adultos en esas redes sociales que eran de chicos originalmente? Yo no soy muy amigo de esas definiciones porque la verdad es que, a ver, vos tenés, Instagram es la red social en auge, si querés, no es tan trendy como TikTok, que es la que viene empujando desde abajo, pero la realidad es que todo el mundo está en Facebook. Esa es la realidad, digamos, cuando vos ves los números, ves la analítica y entendés que todos los segmentos están en Facebook. Tenés otros segmentos que también están en Instagram, pero ya el universo es más chico, lo que tiene Instagram, si querés, es muy buen impacto porque hay muy buena captación de la atención del usuario por sus propias características, por las características de la plataforma, pero también en Instagram, digo, para todos los segmentos tenés un público en cada una de las plataformas, es decir, tenés mayoritariamente jóvenes en Instagram, y sí, puede ser, pero no quiere decir que no haya personas de la tercera edad, que hay muchísimo, que no quiere decir tampoco que no hayan jóvenes o niños casi, o adolescentes de 13, 14 años, que también está, tenés todos los segmentos. Y el universo es tan grande y somos tantos millones conectados que hay para todos los segmentos, la realidad es eso. Una buena estrategia es decir, no es, me voy exclusivamente a Instagram. No, tenés que estar en Instagram, tenés que estar en Facebook. Después hablemos de TikTok, que si querés es otro fenómeno. Me gustaría, no sé, un minuto, un minuto de TikTok, porque yo soy un outsider, Marisol algo le hace. No, por diversión apenas, pero no, no, ni siquiera publico. Así que un minuto hablemos de TikTok. TikTok es un algoritmo maravilloso que tiene la capacidad de ir mostrándote contenido en función de todos los gustos, que es extremadamente adictivo. Extremadamente adictivo. Puedes pasar horas y horas subiendo videos. Claro, yo lo borré por eso. Yo lo borré porque es tremendo, te chupa. Bueno, si querés lo interesante, y acá hago un pequeño paréntesis, TikTok tiene en su configuración una funcionalidad de desintoxicación digital. Está muy bueno activarla donde vos le podés declarar cuánto es el máximo de minutos o horas que querés estar frente a TikTok, o inclusive cuánto es lo máximo que querés que estén tus hijos en TikTok también. Limitar un poco porque la verdad es que lo que pasa con TikTok, y es autorreferencial esto, que podés estar cuatro horas sin darte cuenta mirando video. Qué tremendo. Porque son muy ágiles, muy fáciles de pasar. Sí, 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 se digieren rápido, sí. Y son graciosos, y son muy graciosos. Y son muy creativos también porque la propuesta de TikTok es esa. O sea, es un video que si el video tiene algo de gracia, el algoritmo va a procurar que te lo vean miles y miles y miles de personas. Y escala muy rápido en cantidad de visitas TikTok, ¿no? Entonces, eso es, si querés, lo que lo hace tan eficiente. Y también extremadamente adictivo y peligroso, si querés. Bien, así que ahí activa la desintoxicación digital. Nacho, muchísimas gracias por siempre compartir tus conocimientos en la materia con nosotros. Nosotros seguramente vamos a convocarte no, porque, ¿viste cómo avanza esto? No para. Así es, sí, cambia permanentemente. La verdad es que esto es algo que cambia permanentemente. Lo que con toda seguridad les digo a todas las empresas que estén queriendo desembarcar el digital, háganlo ahora, porque es el momento, ya viene siendo el momento. No dejen de estar que hay, si querés, grandes oportunidades de superar la crisis en la que estamos o llegar a audiencias micro-segmentar y apalear un poco los efectos de todo este despelote. Buen detalle. Gracias, Nacho. Un abrazo grandísimo. Gracias y perdón por invadirte, Nacho. Un beso. Perdón, cerrá el plano ahí. Chao, chao. Chao, chao. Ahí pasaba Nacho Castro, su muñeco. Yo... Yo... Gracias.